Una de las cosas más importantes que tenemos es entender qué quiere decir el término Shalom. Porque en el mundo se entiende Shalom muchas veces entre dos países que están peleando el uno con el otro o dos personas que están en enemistad, tuvieron algún conflicto, que ahora hay que resolver ese conflicto para que estén en Shalom. El problema con ese concepto es que muchas veces se entiende la manera exacta como hacen los dos países. Hacen resoluciones para vivir en paz cada uno por separado. Y en el matrimonio Dios no quiere que cada uno diga, ¿sabes qué? Bueno, si esto es lo que tú quieres, yo cedo. Si esto es lo que tú quieres, yo cedo. Y ahora sí estamos en paz. No estamos peleando. No pelear no es Shalom. Shalom, dice Dios, viene de la palabra Shlemut, que entre yo y tú hay armonía. Y esa armonía nos lleva a completarnos y a complementarnos el uno con el otro. Dijo la Torah, ¿qué tan importante es trabajar en Shalom? ¿Y quién tiene que trabajar en Shalom? En el mundo, como dijimos, se entiende solamente los que tienen un conflicto. Y en verdad, una de las fuentes de Shalom Bait, dice la Torah, que es la mujer Zotá. En el caso de la mujer Zotá, un matrimonio donde ya está roto por completo. No hay confianza el uno con el otro. Al punto que Dios dice, ¿sabes qué? Para poder volver la confianza, tiene que venir alguien, que es el único que pueda testificar y volver a restituir el Shalom en ese matrimonio. Y ese es Dios. Y Dios dijo que se borre mi nombre. Aunque hay una prohibición de la Torah de borrar el nombre de Dios, pero que se borre mi nombre en las aguas y que sea que podamos probar de una vez por todas y que podamos restituir de vuelta la armonía en ese matrimonio. La confianza del uno por el otro. Pero el problema es que tenemos otra fuente que encontramos en la Torah, donde se habla también de la importancia de hacer Shalom. Y esta fuente es lo opuesto. Encontramos en Abraham Avinu, cuando los ángeles vinieron a visitarlo, después de haberse dicho el milag, que a Kadosh Barjú mismo le dice a Abraham Avinu, Abraham vas a tener un bebé varón. Cuando Sara en su carpa escucha y dice, no, no hay manera, yo tan vieja y mi marido así de viejo, no hay chance que voy a poder tener un hijo. Cuando Dios le va a reclamar a Abraham Avinu, oye, ¿por qué Sara se está riendo? Le dice Dios a Abraham Avinu, Abraham, ¿por qué Sara se rió diciendo que ella ya está vieja? Dice Rashi, wait, wait. Eso no fue lo que dijo Sara. Sara, dijo Rashi, Dios omitió no decirle a Abraham Avinu que Sara dijo que él estaba viejo, para no causar un problema de Shalom Bait entre los dos. Pero, ¿entre quién, quién? Abraham y Sara. Dice Dios, Abraham Avinu salió multimillonario de la casa del faraón. ¿Por qué? Porque tenía un Shalom Bait tan bonito con Sara, que toda la bendición de la casa viene gracias a ese Shalom Bait. Entonces, Dios, ¿tú quieres dañar, hacer Shalom entre Abraham y Sara y están volando? Dice Dios, inclusive un matrimonio que está volando, también necesita Shalom. ¿Por qué? Porque Shalom es la completitud en un matrimonio. Y completitud no hay límite hasta lo que uno puede seguir creciendo. Hasta ahí dijo Dios, probablemente, dice Rabhaim Shmolevitz, si Dios le decía a Abraham Avinu, Sara dijo que tú estás viejo, tenía 90 años, no se iba a poner bravo, pero me vi en el corazón de él, iba a causar una pequeña distancia, no era bonito Sara que diga que yo soy un viejo. Para evitar ese poquito de molestia entre el corazón de Abraham Avinu y Sara dijo Dios, no voy a decir lo que dijo Sara. De aquí aprendemos el valor que tiene el Shalom para la Torah. Todo lo que sea igual o menor al nombre de Dios, no puede dañar Shalom Bait. Si el nombre de Dios se borraba para ser Shalom Bait, todo lo que tenga igual de importancia o menor, no puede dañar el Shalom. Las personas tenemos a veces principios, valores, y a veces en el matrimonio encontramos que tenemos diferencia de pensamiento, diferencia de principios, podemos hablarlos, podemos discutirlos, pero no podemos dañar nunca el Shalom.